¿Mandas un saludito para mi canal? ¿Te subiré qué? Lolito Games ¡Lolito Games! ¡No! Que os meto un tiro, que os meto un tiro Le robe la tarjeta a mi mamá ¡No! No hagáis eso por favor, Gabriela Gabriela, bueno son 5 euros Dile que te compraste chuches o algo así Después me voy a tardar a los padres en plan hijo de puta Aprovecho crack, ¿por qué? Por el eructo que me he tirado antes Leonel Cabrera, un saludo crack ¡Ah no! ¡Esta es nueva! Te maso, te maso, hay un hijo de puta aquí con la moto, eh Hay un camarada aquí con la moto ¡Bum! 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 ¡C***! 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 Ojalá. El mejor de eso, que se corte la música, tío. Garry Rojas, saludos de Argentina. ¿Oí? O sea... ¿De Nicaragua? ¿De Argentina? ¿De México? Me catalogo como un gordo funky. Siempre ando con los compis. Oyendo Ron, DMC, JC. Craig Mack, Publi Enemy. That's right. Pero guapo, tío, tiene la voz de un negro. Tiene la... Tiene la... Tiene la voz de negro, tío. ¡No, no! El plan de... De rapero... ¡Ya solo que imanes como cocodrilo con... ¡Buah, tío! Es como... Es como vid, tío. ¿Tiene la inocu? Ja, 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 ja. El gordo... Tiene la voz de pan de estar... Buenas noches, tío. Buenas noches, tío. Buenas noches, tío. Buenas noches. ¡Buenas noches, tío! ¡Buenas noches, tío! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!